Los Pumas visitaron Atlético de San Luis, partido que tenemos por ESPN 2, juega bien Atlético de San Luis. El primer tiempo era para que se hubiera ido ganando. Los primeros 30 minutos bastante bien. Y si no es por Carlos González, estos Pumas no encuentran el marcador. La defensa de Pumas, terrible. Ian González hizo lo que quiso con Mozo. Lo que quiso. Esta jugada para mí es claro. Saldívar fue clave hoy. Mano a mano, o sea. Mano a mano. Saldívar fue clave. De esta, la de González también la oportunidad falla. Arrancando el segundo tiempo. Cuando Pumas empieza a mejorar, porque sí juega mejor. Yo a González ya no lo veo. Este es un gran gol de González, la recepción dirigida. Pero también la marca central que se pierde. Es peor la marca en el segundo gol, ¿eh? Lo de Catalán en el segundo gol. No. Ah, no. Terrible. Esta. No, no, no. Quitana ni siquiera tiene que brincar. Mira, hay un hipococito, Felipe. Un balón que va entrando de lágrimas. No, pero aparte tiene tres enfrente. ¿Cómo le rematan ahí? No tiene ni que brincar. Mozo debería decir, ¿saben qué? No me pongan de lateral, voy de volante. De volante. Donde tampoco gana tantos duelos individuales. Hoy, si no es por Carlos González, estos Pumas no ganan. Tú me hablas porque... A ver, Carlos González porque marca el primer tanto, ¿no? Pero lo de Iturbe le termina cambiando la cara. Es que es Ibaiyó. Es justo lo que le voy a decir en el comentario. Porque para mí es muy fácil decir. A gol de Carlos González, Álvaro, ¿no? ¿Y los cambios qué? Los dos cambios que hicieron ahí. Solo uno. Solo uno. Que los hayan hecho al mismo tiempo. Y le sirvieron. Solo uno. Que Iturbe. No quieres reconocer. No quieres reconocer. Que Iturbe. Que el partido termina ganando Michel justamente por los cambios que se atreve a hacer. Por Iturbe y González, pero son los que cargan al equipo. Punto. Se acabó. Bueno, para eso están, Álvaro. Iturbe está para asistir. Y los van a meter goles. A ver, pero nada más una cosa. Ahora, volvemos en la autoreflexión que sí debe tener el americanismo. O que tiene el americanismo. Que en Pumas regularmente no lo hay. Pero que nada tiene que ver en América. Estamos hablando de Pumas. Déjame explicar a lo que voy. Pumas gana hoy. Se enfrenta a un equipo más poderoso que le juega con buen juego interno. Sí. Lo destroza. Lo destroza. Bueno, pero por lo pronto... Es una realidad que Pumas hoy se encuentra con un rival que le jugó 45 minutos. Pero que después ni siquiera compitió. Exacto. Y eso debe de tener preocupado ya Poncho Sosa. Nadie confió en Pumas, ¿eh? Nadie confió en Pumas. Ahí vea la... Felipe, yo nada más fui uno de los más cercanos, pero no. Ay, si los más cercanos... Dos de diferencia. Tú te rías hoy de mi empate de Necachia Cruz Azul y mira cómo quedó. Hace rato hablábamos del mérito de un triunfo. Hoy tiene mérito Pumas porque es de visitante, porque es la presentación de Mitchell. Está bien. Porque González, que para eso se quedó, hace gol. Está bien, Ángel. Que turbe, que se iba a Boca, acaba dando un muy buen partido. Ganan y ganan bien. Lo ganan bien. Lo que digo, este frente es un equipo más fuerte. Claro, pero bueno. Te destroza por dentro, ¿eh? Hoy ya se les pone fuera. El equipo más fuerte en el primer tiempo le mete cuatro a Pumas. ¡Claro! O sea, Pumas gana, gana bien. Si ellos se sienten confiados y maravillados por ese triunfo, están equivocados. No, pero será más fácil trabajar así. Yo tenía muchas ganas. Ganando la fecha uno con Mitchell. Tenía muchas ganas de ver a Centurión. No le recuerdo una buena jugada. No, no hay ni una. No salió de cambio. Lejos de lo que se dice de él. Sí, sí. Lejos de lo que se dice de él. Yo a Carlos González no lo veo tan a gusto en ese papel. Pero, ¿cómo que no lo ves? No lo ves, pero como festejón. No, pero antes no. Antes no, las jugadas no. Antes no. Tú ya empezaste la campaña que empezaste en tu momento con Nico Castillo. Sí, es la misma. Vete de ahí, Carlos González. Ahí nos vas a trascender. Vete a tu equipo. Carlos González debería estar en un mejor equipo. Esa es la verdad. Y aquí hay un empujoncito, no me digan. No, qué buen empujoncito. Lo que sí es una realidad con Carlos González es que lo pudieron retener para esta campaña. Pero si él puede tener una buena temporada, yo no veo cómo Pumas logra retener al futbolista. Pumas no va a poder detener la salida de Carlos González, que yo lo sentía más cómodo cuando jugaba con Felipe Mora. O sea, siendo el propio Carlos González, siendo más alto, el satélite de Mora. Porque incluso hasta con Patiño era el que generaba una segunda jugada con esa cantidad de balonazos para ver qué buscaban al centro. ¿Sabes qué le falta a Cruz Azul? Estamos hablando de Pumas y... Ah. González. Sí. Por ejemplo. Sí. Pumas lo tiene y Pumas con eso le puede alcanzar para pelear y para sumar al mundo. Pero a ver, ¿en lugar de Caraglio o para fomentar la competencia? En lugar del que quieras. ¿En serio? Sí, claro. No, es que yo creo que así como para prescindir de Caraglio un futbolista que te marcó diez goles. No, pero González sí que juega bien, oye. A ver, González. No marca, pero juega bien. González los hizo antes con Ecaxa, los hace con Pumas. Es un muy buen delantero. De acuerdo a las carencias que tiene Pumas, acaba haciendo goles siempre. ¿Doble dígito con Pumas, Carlos González? No, no, sé si doble dígito, pero con Pumas hizo goles tan es así que está solicitado por varios equipos. Acabas de decir, si vuelve a tener un torneo, igual de bueno, no va a poder Pumas. Yo no sacaría a Caraglio para vender a González. Yo tendría los dos. Claro, está bien. Yo tendría los dos. Pero si tuvieras nada más la opción de uno, ¿a quién pones? A González. A González, está bien. A ver, Felipe, arbitrales. Fíjate, aquí vamos a ver un par de acciones de cómo el árbitro le cambia el rumbo al partido en momentos importantes. Empieza con esta amonestación que se me hace de muy bajo nivel, de muy bajo valor, porque ni siquiera le pega a González. Sí sube la mano al codo, pero no es tarjeta amarilla. Pero esto... Esto sí. Esta sí. Esto es ron. Diez minutos después. O sea, pon tú, Ángel, que no le muestren la roja. Pero es la otra amarilla. Pero es la otra amarilla. ¿Qué termina haciendo González? Ah, acuchillaron a San Luis entonces. No, no, no. Esto es penal. Esto es penal. ¿Y cómo quieres que se barra, Felipe? No, no, no. Este es penal. Ya no hay más. Y más con el cambio de reglas. Haz porque va directo. No, no, pero a ver, el cambio de reglas yo se lo pregunté en cuanto saluda a Felipe Ramos Rizo. Digo que no. ¿Todas las manos dentro del área se deben de marcar como penal? No. No. No, pero esto sí es penal. Pero está así. Es una mano que está aquí. Sigue quedando a criterio del árbitro. Porque hace rato vimos la de la de Caxa, ¿no? Que le pegan el muslo y después en la mano. Y no fue penal. Esto, esto es un penal clarísimo. ¿Pero cómo querías que se barriera, Dionisio? Pues no con la mano aquí arriba. No, no, no. Pero lleva la mano acá arriba. No, 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 no. No estaba arriba. Estás cortando el espacio donde la pelota va a pasar. No, no, no. No, no lo está cortando. Yo estoy con Álvaro Morales. No estaba arriba. Él en ningún momento extiende el brazo. Pero lo lleva tantito así. Y esta posición. No, no, pero. Esta posición impide que pase el balón. Pero, Dionisio. ¿Cómo te bajas tú? A lo mejor te vas acá, vas acá. Es un penal penal. ¿Qué creen que el VAR le dice? Vela a revisar. Entonces, hoy, con lo que estás diciendo, Felipe, me queda clarísimo que acuchillaron a San Luis. No, porque no le marquen un penal. Debieron expulsar a Carlos González. Ahí tenían que haber expulsado a González. ¿Quién marca el gol? Al minuto veinte. Carlos González. Pero después aparece Quintana y clava el segundo. Entonces, ahí no es gol de poder. No, no, pero ¿sabes cuál es el problema? No es gol de poder. No juega con un jugador de dos al minuto veinte. Eso sí. Y el partido te cambia totalmente. Aún se venimos con más. Y a González. Fecha uno. Y a González. Hay que hablar de las chivas rayadas del Guadalajara, que siguen con la gira de la humillación. No, pero juegan mañana las chivas. Y escucharemos a Tomás. Mañana. Ah, no, hoy también jugaron. Ah, ¿también? Sí, sí, sí. Tienen dos parteles para hacer lo que quieran con ellos.